Yo trabajo mucho con estas, digamos, ideas que tienen que ver con el miedo, con el terror, con la violencia. Desde esa premisa para mí fue muy fácil pensar inmediatamente en estas intuiciones que me llevaron a la figura de la mujer, que es también con cosas que yo trabajo. La figura de la mujer en nuestra cultura mexicana, cómo ha sido violentada, ultrajada, marginalizada, cómo ha sido codificada. Tiene que ver mucho con la cultura y con la historia que tenemos en este país, como en muchas sociedades machistas, patriarcales. Entonces la figura de la mujer va a ser el eje que tratará toda la pieza. No hay una contraposición entre diferentes figuras o formas de representar a la mujer, en las que yo visido de ciertas estructuras morales que ya no quiero ser, pero que mi cultura ha traído desde la infancia lo que hemos atravesado muchas personas. Entonces de alguna manera es exponerlo y catapultarlo catapultarlo hacia la máxima expresión para destruirlo. Es un acto de destrucción sublime combinado con la violencia y con la penetración en todos los sentidos metafóricos de la palabra. Porque nos penetran con signos, con símbolos, con forma, con cuerpo, con estructura. Busco siempre que mis piezas sean redondas, porque me interesa que todos entremos en comunión. Entonces es un acto de comunión mis personas. Y espero que esta vez pueda lograrse ese acto de comunión en el que nos encontremos al final con un acto de catarsis, de conmoción y de amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Iglesia del Padre, del Espíritu Santo La Iglesia del Padre, del Ra退, del Espíritu Santo La Iglesia del Padre, del Espíritu Santo No me acerco a tu hogar ni una vez, no me asucho a tu la prática. Mis párpados están hechos en esto. Llevan inundados más de tres linas llenas. Y cada tantas noches deben dejar de respirar. Mis párpados son lloritos y se abren con el amor. Mis párpados llueven por dentro y están secos por fuera. Es un rostro hecho máscara papel machín. Y cada tantas nos encuentran a sus esp 피부 químulos�as. Es un rostro hecho máscara papel chinos. Si es muy bien, he jugando el corte del gatos. Es un rostro hecho máscara del cabecero. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Necesito dejar de temer a volar, me aterra a perder el piso, miedo a dejar de respirar. Mi piel no es sabia niña, porque deja pedazos de vida y no pedazos muertos. Mi piel en llaga, ausente, sin agua que la alumente. Quisiera ser un reptil que muera de capas sin quedar despebrajada. Dada. 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 Dada sin saber ni nada. Dada. 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 Dada.